Mis felicitaciones y mi agradecimiento al contador Manuel Calvo, que se ha desempeñado con éxito en las distintas funciones que ha cumplido a lo largo de mis gestiones. Tengo la alegría de decir que me acompañan muchos jóvenes que tienen inquietudes y que tienen experiencia. ¿Has sido designado, respetando, dependiendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependas las leyes, la constitución de la provincia y la constitución nacional? Sí, juro. Creo que no hay nada que aclarar. El gobernador ha sido absolutamente claro y el ministro Saliente Testa también ya ha dado las explicaciones de por qué se ha alejado del cargo. Mi responsabilidad es hacerme cargo de una cartera que tiene como principal objetivo darle continuidad a las excelentes obras de gobierno que viene realizando el gobierno del gobernador José Manuel de la Sota, con una proyección importante para los futuros años, pensando siempre en el progreso y en el compromiso que este gobierno tiene con los cordobeses. Y nuestra acción de gobierno va a estar dedicada allí, dedicada a la gente, dedicada a avanzar y a finalizar todas las obras que nos hemos propuesto antes de que finalice esta gestión de gobierno. Nosotros queremos llegar a fin de año con el tropezón finalizado, con la autovía de la Ruta 36 finalizado, con Camino 60 cuadras finalizado, con Camino San Carlos absolutamente finalizado, como es lo mismo la rehabilitación de toda la red principal en todo el territorio en el interior provincial. Y por supuesto también tenemos muchas obras de arquitectura en construcción, como tiene que ver con la construcción de las escuelas, nuestro objetivo es llegar antes del fin de año a poder llegar a construir en esta gestión de gobierno las 500 escuelas en las cuales hemos comprometido. Y este es el compromiso que tiene el gobierno de Córdoba, el gobernador de la Sota y todo el equipo de trabajo para con todos los cordobeses.